Hola que tal gente bonita, esta vez te voy a enseñar una técnica en cerámica que se llama vitro mosaico además de pintar esta cerámica para el jardín, para la casa y bueno, pues si te gusta, continúa viendo este video bueno, los materiales van a ser los siguientes pinceles, vamos a ocupar esta que está así como una parte más larga y otra más chiquita este que tiene una puntita, dice que es del número 2 y el otro es de media este que bueno, era para uñas pero ahora le corté un poquito más la cerda y lo uso más delgadito este es para delinear, este, si tienes un delineador puedes ocupar ese y reciclarlo vamos a ocupar la esponja que pues ustedes saben que a mi me gusta trabajar mucho con ella es estas esponjitas y un poquito de agua vamos a ocupar pinturas acrílicas en colores como azules, en color turquesa, en color naranja en color verde y vamos a ocupar también color, este es como color carne, color rojo, blanco, negro, un poco de café y cobre son los únicos colores que ocupan porque ya saben que los cotorritos están de muchos colores entonces me encantan sus colores y para hacer esta técnica también se llama, la que vamos a hacer ahorita se llama pitromosaico entonces vamos a ocupar también unos pedacitos de vidrio estos también ya los venden ahí donde compras las cosas de la cerámica pregunta por los vidrios y por el resanador que es esto estos le vamos a, ahorita te voy a enseñar como lo vamos a hacer y este es el pegamento así se llama, ahí te venden todo el complemento de los vidrios y todo eso espero hacer un bonito trabajo para ustedes y manos a la obra como ya saben tenemos que limar nuestra pieza para quitarle imperfecciones una vez ya limada agarramos nuestra esponja y empezamos a quitar lo que es polvo y además de que está absorbiendo el agua y eso nos va a ayudar a que no absorba tanta pintura tampoco bueno, ahorita ya que terminamos esto voy a empezar a pintar lo que es este las alitas y esta parte de aquí le vamos a poner lo que es el vidrio y vamos a seguir con lo siguiente vamos a empezar con este color azul este es azul metálico se llama B6050 y vamos a ocupar solo un poquito voy a ocupar mi esponja y solamente un poquitito, poquitito, no es mucho a mi me gusta trabajar con las esponjas porque ocupan menos pintura y bueno, en una parte, un godete, lo que tengas vamos a ponerle un poquito aquí y vamos a, para que absorba toda la pintura y ahora vamos a pintar esta parte de aquí palmaditas solo palmaditas no importa que te pases aquí porque aquí es donde vamos a estar poniendo los vidrios entonces nada más quiero una parte y con el agua pues difuminamos también un poco el azul si quieres ponerle un poquito más cargado ya no hagas la presión en donde te está diciendo el godete entonces ya nada más le haces un poquito así y ahora le quiero poner un color turquesa entonces aquí mismo no lo enjuagamos solo un poquito y nuevamente presionamos en el godete y esparcimos tratando como de cubrir la parte de arriba para que no se vea en donde fue el color y así nos vamos a ir con los colores ahorita te digo que colores estoy ocupando para que tú lo sigas y así están los colores te explico brevemente que le puse es un azul el azul turquesa ocupé un color verde este verde en esta parte de aquí ocupé este color como naranja fosforescente en esta parte de aquí y ocupe también hasta aquí abajo otra vez lo que es el verde el verde perdón el azul con un toque de verde aquí son colores metálicos por eso se ve así no importa que la pieza se te haya manchado ahorita la vamos a empezar a pintar y ya no se va a ver y para darle un poco de luz vamos a ocupar un pincel esos que vienen en la papelería o así y vamos a ocupar un poquito de color este es un uurico es como un color oro más o menos le vas a agarrar tantito como saben el pincel seco y empezamos a hacerle así para empezar a dar más luz a nuestra pieza para que se vean estas partes aquí brillositas así ahora vamos a pintar el color lo que es verde lo voy a pintar de este color este también las marcas te la dejo en la descripción del video y vamos a ocupar un color cobre para lo que es la rama los duraznos los vamos a hacer con la técnica que les estoy diciendo que es el vitro mosaico entonces esto nada más los vamos a dejar así y vamos a seguir voy a pintar su pico también de color no sé un color como amarillito ahorita vamos a combinar colores entonces lo pinto para hacer más corto el video y continuamos está pintada la hoja de color verde como ven los colores son metálicos por eso se ven así y de color cobre lo que es la rama se ven hermosos los colores ahora que tenemos esto vamos a agarrar nuestro pegazul así se llama este es especial para colocar el vidrio en la cerámica vamos a agarrar una brochita o un pincel vamos a agarrar nuestra piecita de vidrio y la vamos le vamos a colocar aquí lo que es el pegamento lo vamos a colocar aquí donde ustedes crean que se vería bien yo lo quiero ver aquí lo presionamos y así le vamos a ir tapando lo que es la parte donde quieren que esté pegado el vidrio lo voy a hacer y ahorita continuamos ya ven ya pegué aquí el vidrio se ve muy muy bonito con los colores y le puse un poco de rojo también a los duraznos porque voy a hacer un contraste también ahí y ahora para que no se vean estos huecos y todo esto vamos a poner un poquito de para rezanar la parte de aquí vamos a ocupar esto esto también lo venden en las cerámicas así lo piden todo es en esa tienda de cerámicas entonces vamos a agarrar así es blanco entonces agarramos un poquito y tratamos de cubrir los huequecitos que quedan aquí con mucho cuidado así y vamos a dejar secar traten de limpiar también el vidrio para que no se manche entonces así con mucho cuidado vamos a tapar los huecos que tenemos para que quede liso así entonces ahorita vamos a ir poniéndole a todo no sé si ya lo alcanzan a ver aquí ya quedó este cubierto y aquí en donde quedó este huequito vamos a ponerle pintura hasta el último entonces voy a cubrir todos los pedacitos que quedaron así medios abiertos y ya pasamos a la siguiente cosa ya aquí ya le pusimos el resanador no se preocupen ahorita con una con una lija este vamos a a quitar como donde nos pasamos y tenemos que dejarlo secar de una como una hora más o menos para que este podamos limpiar los los vidrios y una vez ya seco ya empezamos a pintar si lo ven bueno pues lo dejamos secar y continuamos ya secó y con un trapito húmedo vas a frotar los vidrios para quitarle lo que le queda de del resanador entonces ya que esté así ya está limpio le puedes limar o le puedes quitar con este mismo le puedes quitar estos lugares donde se te haya pasado la mano y hayas manchado la pieza y si no con una limja entonces ya ya lo tenemos así y se ve muy bonito ahora voy a pintarlo aquí lo voy a pintar de este color que es un metálico en color azul es el B6050 y voy a ocupar un pincel es este ahora voy a pintar estos pequeños huecos para que se vea bonito entonces pinto todos los huecos que quedaron en color blanco y de esta forma también voy a pintar aquí de color un poco amarillito con la esponja aquí un poco amarillo con un poco de rojo para los duranos y voy a empezar a pintar esto de aquí también con la esponja la misma técnica que utilizamos en esta parte de aquí la vamos a ocupar en este lado de acá y por último vamos a hacer los ojos pasamos a eso y te digo con que continuamos ya quedó ya le pinté esta parte de aquí y les voy a decir que colores ocupé aquí la misma técnica de esponja que utilicé aquí la ocupé aquí entonces ahí ocupé un color naranja este es un naranja fosforescente en esta parte de aquí y también le puse un poquito de color verde este verde también es un color metálico y un poquito de color azul es este azul un poquitito ya saben que primero tienen que la esponja es la que les ayuda a hacer estos tonos muy bonitos esta parte de aquí tiene un poco de azul este es azul metálico y se ve de esta forma y también de este lado y los duraznos los duraznos tiene una base de color amarillo es este amarillo y pero es con esponja luego le di unos pequeños toques con la esponja en color rojo es este un color rojito y solamente hizo esto así para que le de esta tonalidad que tienen los duraznos bueno ahora vamos a pintar los ojos vamos a pintar el ah se me olvidaba el pico el pico tiene un color carne este es un color carne y este es un color café está delineado con color en el ojo con color negro y en la parte de adentro es color blanco voy a ocupar ahorita el color negro y el color negro y azul entonces voy a agarrar mi pincel vamos a colorear lo que es adentro del ojo entonces aquí vamos a hacer un circulito tratamos de que esté derechito dejamos secar y luego le vamos a dar una pequeña vueltecita en color azul te lo enseño rápido ahorita deja que se quede seco y continuamos una vez seco agarramos nuevamente el pincel agarramos siempre de las tapitas en color este es un azul cielo y muy lentamente le vamos a hacer esto así ahí está en color azul cielo lo dejamos secar y pasamos a lo último ya secó y nos tiene que quedar así ahora vamos a agarrar este que es el delgadito lo voy a poner con un poquito de color blanco y le vamos a hacer una de este lado van a ser dos dos puntitos uno dos y tres para que le demos más vida a nuestro ojo en la pupila y así nos tiene que quedar ahora voy a hacer voy a darle un poquito de luz a lo que es aquí la la del durazno un poquito de luz también aquí en el tronco y para esto vamos a utilizar nuestro pincel ya sea brocha pero de cerda gruesa estas brochitas también sirven son más pequeñas si notas bueno yo ocupo pues con lo que yo me acomodo no tengo los pinceles extra carísimos tengo pues hasta los que vienen en la papelería que son los básicos estos son los de cerda gruesa y pues si ayudan bastante para para hacer las cosas bueno voy a utilizar esta ahora voy a agarrar un poquito de color blanco así y para descargar un poco la pintura pues voy a agarrar este rollito que tengo aquí y le voy a hacer esto tratamos de dar circulitos para que empiece a quedarse la pintura en las cerdas así una vez hecho esto le vamos a pasar aquí si notas como está dando la luz aquí y tarán ahora voy con el tronquito también solo un poquito aquí le puedes poner un tono más como es un color oscuro le perdón es como un cobre entonces le quedaría un color así como más brillosito o un color más oscuro el contraste es de que si tienes un color muy fuerte tienes que ponerle un color más bajito para que resalte y para esto le voy a poner aquí un tono que será estoy pensando que tono se vería muy bien bueno voy a poner un poquito de color café muy poquito muy poquito en esta parte de aquí la misma técnica y bueno pues te enseño ya como me va a quedar nuestro trabajo y este es nuestro trabajo final aquí está nuestro cotorrito con la técnica de vitro mosaico es fácil se ve muy bonito puedes decorar la casa el jardín lo puedes hacer para tu casa o para venderlo te aseguro que se ve muy bonito en el sol y además porque tenemos colores metálicos y con estas técnicas con la esponja pues se ve mejor y bueno pues si te gusta este video comparte regálame una manita arriba y suscríbanse al canal muchas gracias a todos por ver mis videos cualquier comentario abajo y hasta pronto hasta pronto y hasta pronto